No se ve preocupación. Recién hoy fue estabilizada la denuncia, porque la tomé yo, la hice yo, porque no estaba hecha ni por el muchacho este, el novio, que supuestamente tiene una tutela de mi hermana. Y tampoco estaba hecha por mi mamá, que no hay preocupación, digamosle. No sabemos, yo no ignoro el motivo de si ella se fue o si le pasó algo, si está pasándole algo o si ya le pasó. O sea que vos estás en esta búsqueda, te sentís un poco sola porque crees que no hay preocupación por parte de tu mamá y tampoco hay ningún indicio ni ninguna información que te pueda brindar el novio de ella. No, tampoco eso, porque se echan la culpa uno al otro y no se sabe la raíz del problema y ellos fueron los últimos que la vieron. ¿Vos crees que ellos están ocultando información? Y eso parece, eso es lo que más, ahora sí me dijeron que lo iban a llamar ellos dos, lo iban a llenar la casa de él para ver las pertenencias de mi hermana porque ella se fue sin nada. Y también es raro, porque una adolescente de 15 años va a casar el documento, que es lo más previo, o la ropa, si se enojó y se fue, pero tampoco se sabe eso. En el CONAF a mí me citaron hace muy poco tiempo y me dejaron asentado de que él la golpeaba a mi hermana y que ellos le estaban buscando un lugar. ¿Vos estás preocupada por ese motivo también? Y claro, estoy preocupada porque no sé, no hay ninguna comunicación, nadie sabe nada, y tiene 15 años, es menor y está sola y que está pasando, pasa cualquier cosa afuera. En caso de que ella pueda ver esta nota, ¿qué le dirías vos? Y bueno, que se comunique con nosotros y que si nos estás viendo, realmente yo estoy preocupada, tu sobrino, tus hermanos. ¿Puedes dejar un número de teléfono también por si algún concordiense la puede ver? Sí, mi número de teléfono es 155-23-82-12 o a cualquier policía, que ya la policía está buscándola también, necesita información para dónde buscar también, porque se ignora realmente el paradero donde está ella.